¿Bien? ¡Uy, uy, uy! Súper rápido, ¿eh? ¡Cántate! ¡Bien! ¡Abre de una! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pasada! ¡Me lo ha tocado! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Topia! ¡Ay! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Va bien, va bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Va, va, va, va! ¡Qué bien! ¡Corre! ¡Gracias!